Por favor, los ponentes, las ponentes de… en el centro, sí, para los que vais a hablar después recordad que tenéis que estar más bien en el centro para que se os vea en el streaming. Y, por no hacerme muy larga, vengo de Granada, donde ha habido un serio problema con los hospitales, se querían fusionar, ha habido un movimiento social enorme que ha sacado a miles de personas a la calle y finalmente se han desfusionado. Yo no sé si conoces exactamente este caso, porque todo el movimiento social se ha producido a través de redes sociales y de una única persona, que es un trabajador de uno de los hospitales, que ha sido quien se ha encargado de bombardear a través de redes sociales de información y finalmente llegó a sacar a… creo que fueron más de 75.000 personas a la calle, cosa que en Granada es prácticamente impensable. Yo no sé si tienes constancia de este caso, si sabes qué fue lo que funcionó o lo que dejó de funcionar, tanto por parte de esta persona que se hace llamar Spiriman en redes sociales y la contrainformación, o no contrainformación, sino sencillamente lo que sí tendría que haber partido desde los hospitales, que me consta que tienen redes sociales y que también son activos. No sé, como lo has estudiado, si conoces este caso, me gustaría si me puedes decir algo. Sí, conocía el caso por leer en la prensa, la prensa regular, pero la verdad es que no me extraña en absoluto. Y es un caso paradigmático de cómo la comunicación ya no es unidireccional, sino desde las grandes corporaciones, no solo hospitales, sino empresas, y cómo la socialización de las redes sociales hace que simplemente con un perfil y con un poco de gancho consigas llegar. Y esto es lo que pasa con muchísimas reclamaciones también comerciales. El caso de alguien que tuitea una queja oficial contra una compañía telefónica o contra una compañía de viajes y automáticamente le solventan la duda que había estado, o la reparación, la incidencia que había estado mucho tiempo en cola. Entonces, no lo conozco, porque esto es un campo científico solo de cuáles son los factores que viralizan esa respuesta. Lo poco que he leído no llega a ninguna conclusión, son factores muy intrínsecos del tipo de comunicación que se hace, los hashtags, el uso de recursos para llegar a más redes, incluso el tipo de problema. Este es un problema en el cual se puede empatizar muchísimo, nadie queremos perder, quien tiene trabajo no lo quiere perder, y es muy fácil empatizar e ir a por ello. Pero es muy interesante, la verdad. Gracias. Mi pregunta, justo al lado de ella, es para Ana Victoria, con el tema de que decías que como que no retuiteamos o no compartimos información de otros divulgadores y sería beneficioso para la unidad de cultura científica. Yo tengo la sensación, no sé si es mayoritaria, de que las unidades de cultura científica generalmente comparten solo y exclusivamente lo que hacen ellos y lo que se hace en su universidad siempre y cuando haya participado la unidad de cultura científica. Pero a veces da la sensación, y me da la sensación en Granada y en Sevilla, por ejemplo, de que hay como dos comunidades separadas de divulgadores, una es la oficial y otra es, perdona que lo diga, la que funciona. Te contesto aquí un poco así como en interrogatorio del FBI, porque no te veo, o sea, no sé quién eres, sé que es por allí la voz, pero... A ver, en principio las unidades de cultura científica no solo tuitean lo que hacen ellos. Reconozco que ha habido un pequeño cambio y que es verdad que fundamentalmente el 90% del contenido que nosotros monitorizamos se refiere a actividad que han desarrollado, a programas, a congresos, a acciones, cursos, etcétera, etcétera. Es verdad que a veces no monitorizamos las cuentas, en algunos de estos casos nos han pasado varias cuentas de una misma institución. A veces son las cuentas, como tú dices, oficiales vinculadas a los gabinetes o a las unidades, otras veces son vinculadas a los propios trabajadores de la unidad como perfiles. En esos casos se han incluido siempre y cuando el trabajador sea parte de la unidad, pero no vinculamos en el estudio cuentas, por ejemplo, de los gabinetes de prensa. Ah, mucho mejor. Te veo. No vinculamos cuentas de los gabinetes de prensa y no podemos comparar un poco el tipo de actividad que existe. A lo que yo me refiero con que no tuiteamos cosas que no sean de nuestra institución es que, por ejemplo, sí que utilizamos mucha información de medios de comunicación digitales, artículos interesantes, eso no lo tuiteamos. Tuiteamos muchos eventos, pero no tuiteamos contenido. Nosotros publicamos cantidad de contenido científico muy interesante, incluso te quiero decir, a lo mejor sí que se tuitean los enlaces a los vídeos en YouTube, pero ¿por qué no tuitear el enlace a la nota de prensa o al artículo que ha publicado el periódico local o el periódico nacional correspondiente ligado a una noticia que tiene que ver con nuestra institución o con la de otra institución que es interesante para un tema que se está trabajando en la UCC? Eso es a lo que me refiero con que estamos un poco conectados con el resto de la comunidad divulgadora y también, por ejemplo, artículos o blogs, post en blogs de otros divulgadores que nada tienen que ver con nosotros, simplemente que son buenos. Eso es un poco la reclamación. Es complicado porque siempre las UCC dependen de una institución y la política de comunicación marca, pero entendemos que sería muy beneficioso para la labor que precisamente tienen que hacer las Unidades de Cultura Científica. Muy bien. Si os echáis para adelante, estáis cómodos porque no os da el fogonazo de la pantalla a la cara. Es muy práctico para vosotros. A lo mejor digo que tenemos una pregunta de Elena y acabamos porque vamos fatal de tiempo. Vamos mal de tiempo. Yo tenía una pregunta para cada uno. Vale. Es que, bueno, Javier, ¿qué respuesta obtuviste de las universidades cuando hiciste ese sondeo entre las organizaciones científicas? Discrepo bastante en que lo de Granada lo consiguiera él solo. Fue bastante utilizado políticamente por el Partido Popular. Le fue bastante fácil. Ana Victoria, te iba a preguntar si has notado un cambio. Y es que lo que dices de cómo compartimos contenidos y demás, nosotros hemos cambiado la estrategia porque nos has tirado de las orejas tú. O sea, quiero decir, lo ha hecho Córdoba y lo ha hecho mucha gente, nos lo dijiste. Entonces, yo estaba deseando escucharte y quiero ver el estudio completo para ver si has notado el cambio. Se nota un poquito, pero no se nota tanto. Todavía hay que insistir. Seguiremos haciéndote caso. Margarita, toma nota. Vale. Y ya, bueno, Joana es, ¿no? Joana. Yo sí. Sí. ¿Por qué crees que no funciona Twitter en Portugal? O sea, nos has dicho que no funciona, pero ¿cuál crees que es la razón? O sea, somos tan distintos. ¿Contesto? Pero había alguien antes, ¿no? Gracias, Elena, por esa pregunta general. Adelante. Por orden, a lo mejor no tengo ni idea. No, bueno, muy brevemente. No he hecho esa consulta a las universidades. Sí he estado en contacto con algunas unidades de igualdad dentro de algunas universidades y con, a través de estas cosas, con individuos y personas que participan en grupos LGTBIQ dentro de las universidades, sobre todo dentro de las organizaciones estudiantiles. Ahí sí existen. Orgánicamente, no creo que en este país haya lo que existe en la American Chemical Society, en Inglaterra y tal, que sí existen dentro de cada organización científica y en las universidades, entonces, no sé si estamos ni en contacto. Y entonces, sinceramente, queremos es que van a mantenerlo. Los demás no están en Twitter, para nada. Incluso los periodistas, que suelen ser la gente que ha llevado Twitter más allá, en Portugal no ha colado mucho lo de Twitter. Todavía hay gente, no lo sé, tendría que estudiarlo. Yo ya hago un montón de cosas y todavía no he llegado ahí. ¿Por qué no usáis el Twitter? No entiendo, porque yo al inicio tuve un poco de dificultades a entrar en ello porque tiene un ritmo muy distinto de todas las otras redes sociales. El ritmo es muy rápido y es muy corto. Lo que tienes que decir, tienes que decirlo muy corto. Y yo creo que a la gente le cuesta entender el lenguaje de Twitter. Yo creo que es algo, en portugués se dice, primero se extraña, después se entraña. Bueno, a lo mejor en castellano no tiene ni sentido, pero en portugués se dice. Y yo creo que Twitter es totalmente eso. Tienes que, lo extrañas al inicio, pero después, bueno, es súper útil. Y en Portugal nos cuesta pasar a la parte, no lo sé. Hay turnos de palabras, es que no podemos darlas porque vamos fatal de tiempo y estamos incumpliendo con nuestra aclamada puntualidad. Muchas gracias. Yo creo que os merecéis un aplauso. Gracias. 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 Gracias.